¡Hey! ¿Qué pasa amigos de YouTube? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que estén muy pero muy bien, aquí les habla su amigo Austin Y estamos de nuevo en FIFA 18 Ya llevábamos rato que no subíamos esta serie Y bueno, tenía ganas de volver Tengo tiempo y hoy vamos a grabar un poquito de ella Ya saben amigos, ¿Quieren más de esta serie? Por favor déjenmelo en los comentarios y por favor apoyadme con un like Y vamos a empezar bastante, bastante fuerte para los que seguían esta serie Saben que vamos a enfrentarnos, o sabían, porque yo tampoco ni me acordaba Nos vamos a enfrentar al Inter de Milán en la Euro League ¿Vale? En el partido de ida quedamos 0 a 0 Y hoy vamos a jugar el partido de vuelta En el que amigos, hay que ganar Y estoy bastante frío porque llevo mucho tiempo que no juego Así que, y vamos a empezar con un partido bastante fuerte Ya saben, vamos a jugar dos partiditos Ojalá nos vaya bien Quiero mostrarles un poco como va el equipo De pronto para los nuevos Que no sabían, no tenían ni idea que subía esta serie ¿Vale? O que subía FIFA Aquí lo tenemos Tenemos a Falcao, tenemos a Sardes, Chará, Jimmy Chará, Cardona, Montoya, Silva, Machado, Pedro, Franco, De Los Santos, Angulo y Fariñez En la banca tenemos a Kaká, Pirlo, Figueroa, Ivans, un canterano, Mosquera, Villa, Román, el juvenil y Román Torres que está lesionado Bueno, estos ya son Cuesta de Atlético Nacional, Zúñiga, Huérfano, Rivas Bueno, tenemos un buen equipo, tenemos un buen equipo aquí en el FIFA 18 Así que, bueno amigos, vamos a empezar No quiero enrollarme mucho Y va a ser contra el Inter O sea, un partidazo, un partidazo Espero no perder, hay que ganar No sé cómo voy a ganar Porque estoy bastante Debo estar bastante noob Porque no he jugado hace rato Hace muchísimo tiempo Así que, desde sus casas, por favor Deseenme muchísima suerte Que la voy a necesitar ¿Vale? La voy a necesitar Vamos a jugar con el Bueno, vamos a jugar con el segundo uniforme Pero les vamos a poner a ellos el blanco Y cambios Hay que jugar con la titular, ¿no? Hay que jugar con la titular Aquí no hay que No hay que Hacer ningún tipo de cambio Y esto era lo que nos estaba funcionando en el momento No sé ahorita No sé ahorita Así que comience el partido Bueno, amigos Estamos aquí de vuelta En el partido de EuroLeague Claro que sí Partidazo, ¿no? Esto es un partidazo En el que vamos a jugar en este momento Y hay que ganar Es que no sé cómo vamos a ganar, amigos No sé cómo vamos a ganar, la verdad Está muy complicado Muy difícil Debido a que no hemos No he jugado hace muchísimo, muchísimo tiempo Así que bueno, amigos A ganar ¿Cómo? No sé Pero hay que ganar Ay, amigos Andanovic Qué paradón Jimmy Chará Primera ocasión Chará Tú no fallas eso No Ay, amigos Nos salvamos Me pegué aquí un susto Error defensivo Error defensivo Pero menos mal Le pegó mal No Falcao Podía acercarme un poquito más Dios Teníamos que haber marcado ahí, amigos Cardona Vamos 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 Cardona Qué buena Qué buena Qué buena Qué buena Estábamos cerca, amigos Estábamos bastante Bastante cerca De anotar Y lo conseguimos Andanovic Esta vez No pudiste Qué buena Qué buena Jugada aquí Creo que fue pase Del tigre Falcao Para Cardona Y Cardona Que no perdona Estábamos más cerca Nosotros De anotar Que ellos Así que Lo merecíamos Ay, amigos Cuidadito Cuidadito Por arriba Prefiere retrasar Ay, amigos Cerquita Cerquita De marcar El segundo Y yo creo que Sí, el árbitro Pita en este momento El público Está feliz Necesitamos Mantenernos Necesitamos Mantenernos O anotar Un segundo Es un duro rival No le podemos dejar O no podemos cometer Otro error Porque nos lo van a cobrar Nos lo van a cobrar Vamos a ver un poquitico De las estadísticas Y sin embargo Ellos han tenido Cuatro tiros Solo que le han pegado Mal a la pelota Desde que tengamos Nosotros la posesión Yo creo que Podemos ganar Así que bueno Vamos, vamos, vamos Vamos, niños A ganar Ay, amigos En el palo El tigre Disparo del tigre Y se va Al travesaño ¿No? Ay Y se Ay Bien Farin Bien, bien, bien Bien, bien Parecía un tiro Un tiro sin peligro Pero eso iba A gol Bueno, amigos Tenemos una falta A favor Pero vamos a hacer cambios No vamos a reventar A nuestros jugadores Vamos a meter por aquí A Mosquera Por Charaz Que no quiero De pronto que vaya a haber Alguna lesión No vaya a haber alguna lesión Pero yo creo que Por ahora Podría ser el único cambio ¿Será que metemos a Villa? Bueno, metamos a Villa Metamos a Villa Por el lado izquierdo Pero dejamos a Cardona Tampoco Muchos cambios No podemos hacer Porque estamos en el Minuto 71 Y de pronto Nos pueden empatar Amigos Así que Mucho cuidado Falcao Por arriba No Ay, amigos Y nos están presionando Muchísimo Pero muchísimo Es que Si se dan cuenta Incluso están regalando Espacio en la defensa Porque Ellos necesitan Empatar Necesitan empatar Vamos a ver Si de pronto Aquí con un Contragolpe No, por ahora No, nada Minuto 87 Amigos Ay, nada Intentábamos Ahí el disparo Pero bien Viene la defensa Pero no pudieron No pudieron O eso espero Pero por favor Y ganamos 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 No lo puedo creer Ganamos un partido Bastante difícil Bastante complicado Porque llevaba muchísimo tiempo sin jugar Eso sí Jugamos mejor que el Inter En este partido Que no tuvo No estuvieron acertado De cara a puerta Pero bien Mejor para nosotros Avanzamos La siguiente ronda Así que bien Empezamos muy Muy, 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 muy Bien el capítulo Del día de hoy Y bueno Somos segundos En la tabla de posiciones No vamos mal No vamos Para nada mal Pero Necesitamos alcanzar Al primero Quiero irme de primera Se anuncia El jugador del mes El Tigre Falcao Amigos El Tigre Falcao Es el jugador del mes Así que Así que bien Bien, 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 bien Vamos a ver Que tenemos por aquí En la oficina Premio de torneo Nos dan 500 mil Por avanzar Bien He cambiado la fecha Cambios por aquí En la fecha Y tenemos Informe De la De la cantera A ver si hay De pronto algún jugador Que Por ahora veo Que no Por ahora veo Que no tenemos Nada bueno Así que Amigos Vamos a terminar Este video Con El próximo Partido Nos están dando Nos quieren dar La selección De Gales De Gareth Bale Vale Pero en este momento Yo creo que Vamos a rechazar No quiero enfocarme No quiero enfocarme En selecciones En esta serie Sino Solamente con millonarios Así que amigos Le damos por aquí En continuar Para irnos Al siguiente partido Así que ya estamos Preparados amigos Yo creo que vamos a hacer Un equipo mixto Para no reventar A nuestros jugadores Principales ¿No? Aunque no ¿No? Yo creo que en este Como digo Podemos jugar En este Con los titulares El siguiente Todo el equipo Que sea De suplentes Y Y ahí jugaríamos El partido De Euroleague Así que Comencemos Bueno amigos Estamos aquí De vuelta Vamos a jugar Contra el Burnlane Es el que nos sigue ¿No? Nosotros somos segundos Ellos son terceros Así que Por eso quise jugar Con la titular Para ya Prácticamente Asegurar nuestro paso Al siguiente Torneo Al A Derrotando Al que nos sigue ¿No? ¡Ay! ¡Qué paradón amigos! ¡Qué paradón! Y empezamos ¡Ay! ¡En el palo! ¡En el palo! Cardona ¡En el palo! ¡En el palo! ¡No! ¡Ay! ¡Qué buena jugada amigos! ¿Qué hicieron? ¡Ay! ¡No puede ser! ¿Vieron cómo tocaron Ahí en el área? ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Qué cantidad de toques! ¡Si no pudimos defender! ¡Eh! Y buen gol amigos ¡Buen gol! ¡Buen gol! Pero no nos vamos a dejar Bueno amigos Se acaban Los primeros 45 minutos Y estamos perdiendo Estamos perdiendo A pesar de que Veía que estábamos Como dominando el encuentro Vamos a ver las estadísticas Es que vean Un tiro de ellos Y un gol Nosotros nos hemos acercado más Pero No hemos tenido No hemos tenido suerte Vamos a dejar A los titulares Un poquitico más Porque quiero ganar Vale, vale, vale Cuidado amigos Cuidado que se están acercando Y todavía no hemos podido ¡Vamos! ¡Vamos! Montoya para el Tigre El Tigre para Montoya Y Montoya Que define Gran definición Amigos Y ya estamos En empate Excelente Bien Que buena Que buena Que buena pared Que hicimos en este momento Y Montoya Buena definición Gran definición Con su pierna Zurda Y vamos a ganar Amigos Vamos a ganar Uy Cuidadito Bien Farine Bien ¡Ay! Que buena Sardes ¡Vamos! ¡Vamos! Que buena jugada Amigos Que buena jugada Hice ya los tres cambios Metí a Pirlo Kaká Y a Mosquera Excelente Y ahí la tocó Pirlo La tocó Kaká Y que buen pase Que buen pase ¡Ay! Excelente pase Ahí de Kaká Y gran definición Casi la saca El portero Amigos Casi la saca El portero Pero Bueno Tuvimos un poquito De suerte también Y marcamos Amigos Remontada Bueno amigos Minuto 90 Cuidado Arriba ¡No! ¡Ay! Farine Es bien De Los Santos Fallando ahí De Los Santos Fallando en la última jugada Menos mal Que cabeceó A la mitad Y Farine Sin problema Se llevó esa pelota Y sacamos Los tres puntos Amigos Sacamos Los tres puntos Ganamos Los dos partidos Del día de hoy Feliz No Mejor no Podríamos retomar Esta serie La verdad Que bastante Bastante bien Así que bueno Amigos Quieren más Quieren más De FIFA 18 Les encargo Por favor Un pedazo De like Ahí nos mantenemos Ahí nos mantenemos El Burnley Bajo al puesto Número 4 Y el Norwich Está en el ahora En el puesto Número 3 Así que amigos Quieren más De esta serie Por favor Reventar el like Si no están suscritos Que esperan Para suscribirse No siendo más Me despido Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!